Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron, tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, la día que hablamos, bueno, 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno, ya tengo las cuatro gomas, ahora solo me falta con que el carro Que se entere la romana que la freca de Carol de Buenavista Norte Le pega los cuernos a su pareja Oscar con mi marido Si usted se comunica con esos dos hijos de su madre Dígale que su esposa se enteró y los saluda Mujer, empodérate y no permitas los adulterios ¡Ay sí, señores! Aquí estamos, aquí estamos En una nueva etapa Como les prometimos Que poquito a poquito, ¿no? Esta plataforma va a ir creciendo Va a ir echando hacia adelante Y por supuesto, esto es gracias Al apoyo de todos ustedes Mamola No voy a sacar este programa, ¿no? Ni voy a sacar la plataforma Al contrario, la tengo que ir mejorando Gracias por esas palabras que dijiste Que quién soy yo Que yo debo de salir de los medios Que a mí no me conoce nadie Quizá no me conozca nadie Pero gracias a Dios He ido trabajando poquito a poquito Para ganarme un espacio Ahora en la farándula ¡Claudia, cuente! Hola, hola, hola Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes Que sintonizan este que es su programa El Show de Duane Estamos aquí para hablar de farándula Para llevar las informaciones que están aconteciendo A nivel nacional e internacional Aquí está el moreno que más sabe de farándula Duane Pérez Así mismo es, señores Miren, tenemos que hablar de inmediato De lo que está pasando, ¿verdad? En el arte y el espectáculo Y otra vez Alexandra VIP Es noticia, Claudicel ¿Qué fue lo que hizo ahora Alexandra VIP? Bueno, Alexandra VIP Siempre ha dado mucho de qué hablar Porque ella es una persona muy polifacética Es una persona que siempre está Acorde a lo que es la moda Ella estaba en un desfile Apoyando a su hija Que iba a estar O sea, en pasarela En pasarela Pero Sí, y fueron las dos muy bien vestidas Ella acompañaba a su hija Seguro Seguro, Claudia Que tú le llamas Tú le llamas Espérate, espérate Que ya comenzaste Oye Ya comenzaste Espérate Ya comenzaste a poner tus huevos No me hagas tú con Manolay O sea Tú me quieras decir Ahí también de las imágenes Tú me quieras decir Que estaba bien vestida Y que es correcto Que ella vistiera a esa niña Así, de esa manera Bueno, lo que pasa es que lo que está en la moda no incomoda No, hombre, no Ella estaba muy bien vestida Acorde con su hija A mí me gustó mucho A mí no Son ropas Que no son muy casual Que tú casi no la ves en muchos sitios Y Alexandra siempre está Promoviendo lo que es la moda De hecho, acuerda que ella también Sí, pero en verdad El vestuario a mí no me gustó Para nada A mí no Lo pueden buscar Es lo que te estoy diciendo Cada quien tiene un formato de vestimenta Y hay personas que Que inducen a la moda Que se perfeccionan Sí, pero que no sé No sé Como una niña Verla vestida así Pero bueno Es su hija Es verdad Allá Alexandra La está inspirando A que también Ella lleve ese tipo también De vida Ese sonido Que ningún vida Que busque sonido Que busque sonido Porque ella sabía Oye, Alexandra sabía Que eso venía Sí, claro Y eso no es más Que un buscar sonido Ella la vistió así Porque está buscando un sonido Vamos a estar claros No es por más nada No es porque le salió Y que vestir a su hija Sí Porque iba para unos premios Mentira Y le salió Porque estamos hablando de ella Exactamente Se le dio Se le dio Lo de buscar el bendito sonido Lamentablemente Aquí siempre Ahora Ahora bien Hay que reconocer A Alexandra VIP Que es una verduga En eso de buscar el real sonido Porque ella duró Ella duró Mucho tiempo Apagada Y ya en estos días Se ha hecho Se ha hecho tendencia Y facturando dinero Y facturando dinero Y se ha podido ver Porque recuerden Que cuando Moza La Par Estaba con ella Se escuchaba más Sonido Haciendo algunas cosas Inmediatamente Moza La Par Deja a Alexandra VIP Veo que como que Ha bajado mucho Su música Para hacer que ella Hacía una estrategia En cuanto a sonido Que por cierto Que por cierto La gente dice Sé que después Después que se dio de Alexandra El tipo nunca Ha levantado cabeza No No ha pegado un tema más Ni tampoco ha estado En la palestra pública Sí pero nada más No ha sido él Hay muchos que no han pegado El tema ¿Qué tiempo tiene el secreto Que no pega un tema? Sí No pero ¿Qué tiempo? Pero hay temas todavía Que se escuchan No hay muchos urbanos Que tienen mucho tiempo Que no pegan un tema Vamos a estar claros Es así Para que la gente Es ignorante a veces Es ignorante a veces Que hablando de sonido Y siguiendo con el tema urbano Ahí vimos al poeta callejero Pidiendo Pidiendo matrimonio Creo que fue En la cabina de Capicúa Sí pero Creo que fue En Cacú 94.5 Fue ahí Mira Yo creo que el poeta Lo ha hecho todo Para volver a levantarse Todo tipo de sonido Pero como que el poeta La gente no habla del poeta Bueno nosotros lo estamos haciendo Sí Pero como que no veo el poeta En estos días habló De que a él Los copian Los artistas extranjeros Eso tampoco trascendió Como que no hay forma Como que el poeta Quiere montarse En la ola De los benditos views Y como que no se le da Lo que pasa es Que hay artistas Que aunque busque La manera de sonar No le agrada al público El poeta callejero Tú entiendes que ya El poeta no le gusta Al público No le agrada al público No porque sí Un ejemplo Jen Quesada No es más figura Que el poeta No Porque ya él tiene Una trayectoria Sí Y Jen Quesada A veces suena más Que el mismo poeta Me refiero en cuanto A una noticia Y cosas así Ah pero espérate Pero es que Jen No es cantante Jen suena Es por lo que hace Bueno aunque supuestamente Graba un tema Siempre está en la palestra Pública Eso es eso que me refiero Ah porque hay gente Que sabe buscarle Real sonido Pero yo siento Yo siento que el poeta Lamentablemente El poeta callejero Por más patada Por más patada Voladora que dé No hay forma De que el poeta Levante su carrera Así es Vamos a estar claro Vamos a estar claro Que es lo que está pasando Con Chelsea Que ahora veo ahí Que dicen Que hay manos oscuras Bloqueando a Chelsea La hija de Chedi García Cuando hablan De manos oscuras Me dice un amigo mío Que se lo quieren achacar A Santiago Matías Pero señores Pero y cuánto Y tanto poder Que tiene Santiago Matías Que tiene que bloquear A un artista urbano Dime ¿Por qué Cuando un artista urbano No avanza Quieren decir Que Santiago Matías Es quien lo bloquea? Bueno a mi entender ¿Verdad? Santiago Matías No tiene el poder Para bloquear a nadie Digo yo Aunque él sea Un ejemplo O sea Él siempre se ha mantenido Apoyando el género urbano No puede Cerrar el camino a nadie No porque dicen Sí Dicen que él bloquea Que bloquea a mucha gente Que pasa a quien quiere Pero yo no creo Que él tenga tanto poder Para bloquear a tantos artistas Por ejemplo Mira Escúchame El concierto de Don Miguel Él no tuvo que ver con eso ahí Y eso se dio buenísimo O sea Aquí tenemos que quitarnos Eso señores De que Santiago Todo lo bloquea Eso es una verdad También Don Miguel También Don Miguel Tiene una trayectoria muy bonita Se ha dado a conocer Por temas muy interesantes Que él ha tenido también Y eso también lo ayudó En cuanto a su concierto En caso de Chelsea No Él ha grabado también Muchos temas En el caso de Chelsea Chelsea es una joven Que viene subiendo En cuanto a la música urbana Ella fue comediante También Pero eso como que No le resultó mucho Y ahora Incursiona Es que ella es actriz Es que Chelsea es actriz Chelsea Chelsea De estos jóvenes Ahora De esta cámara de jóvenes Chelsea es una de las más preparadas Y hay que reconocerle eso Y ahí la vi regalas En un video En estos días Que la gente Si lo hace bien La atacan Si lo hace mal También la atacan O sea Vamos a dejar que esa muchacha Siga tirando para adelante Porque que no podemos Que fluya Ella tiene talento Yo apuesto que si todos La apoyamos Verá Ella va a lograr su objetivo Pero Con tantos ataques No lo va a lograr Porque que Ella todo lo que hace Para la gente es malo Tú me entiendes O sea Vamos Hay que bajarle un 2 En cuanto a eso De atacar tanto A Chelsea No lo que pasa es que están atacando a Chelsea Porque Chelsea Cuando introdujo En cuanto a los medios de comunicación Decía que ella no iba a ser Temas Sucios Con Comovosidad Y palabras Si ellos criticaron Entre ella y Chelsea Criticaron mucho eso Si ha visto lo contrario Ahora Chelsea Ha venido con temas Con un tema Que se llama Cocote Y habla de quitarse Como los panties Entonces la gente Como que Que le ha caído encima En cuanto a eso Porque dice Pero ven acá Si ella dice que no iba a hacer música así Y ahora las Entonces hay muchas personas Ah pero es que a la gente Nadie la entiende Claudia Porque Hizo música limpia Dicen que no va para ningún lado Ahora graba Un tema con un poquito De doble sentido Tampoco va para ningún lado Oye ya está bueno Dejen la persecución Dejen la persecución Dejen que esa muchacha Lo que ella puede traer Porque Chelsea Puede ser también Que llegue a internacionalizar Que la sigue trabajando Claro Dejen que esa muchacha Eche para adelante Mira que más tenemos ahí Un saludito Un saludito Un saludito para Papito 71 Que siempre está conectado Ay si Papito de los buenos Tenemos a Sandra También muchas bendiciones Para ella Que siempre sintoniza este programa También tenemos A Yuberkis Álvarez También Que ella sintoniza Siempre esta plataforma Le mandamos muchos besos Y abrazos Desde esta plataforma También a Mesatron A Stalin Abreu Megatron Ah Megatron Perdón Juan González Siempre están en sintonía Con esta programación Siempre están ahí Con este programa El show de Duany Siempre están ahí Esa es una página También que se llama Controlando Es una página También le mandamos Muchos saludos Y también a Edis Olivo Que siempre está en sintonía Con este programa El show de Duany Ese es el duro de la página Seguimos Seguimos dando informaciones También recordarle A todos ustedes Que las mejores gomas Están en San Francisco De Macorí De Álvarez Goma Señores Álvarez Goma En San Francisco De Macorí Miren Una goma nuevecita Y no vendemos goma usada Y por supuesto Las mejores pizzas Están en Santiago Pizza Yoli Miren una pizza Miren Riquísima Seguimos dando Informaciones Señores Miren Tenemos que hablar Ahora De un video Que se hizo viral Y es Este video De la romana ¿No? Sí, sí, sí Señores Ahora la gente Cuando usted pegue el cuero Usted tiene que saber Cómo ustedes lo hacen Porque todo sale a la luz Todo sale a la luz Todo sale a la luz Una mujer aquí En Santo Domingo Le pagó a una guaguita Anunciadora Para que llegara En el sector Mira mi marido Me pega el cuero Pero me va a charlatan Ella Que se pone a eso Porque yo Si fuera ella Yo agarro a mi esposo O lo dejo Hago algo Porque entonces Hay mujeres Que hacen eso Apoyan el cuero Y también se acuestan Con su marido A la cama Sí, pero yo no lo veo bien Mira La que pagó El anuncio La que hizo El anuncio Del asunto Del asunto este En perifoneo Que fulano Que fulano El hombre El hombre El hombre consigue Pila de mujeres Ahora Tú verás Si eso se convierte En una moda Oh, ahorita Todo el mundo Ahorita Ya tú sabes Hay que cuidarse Con eso Miren En el sector Mi esposo Me está pegando Que se entere La romana Que la freca De Carol De Buenavista Norte Le pega Los cuernos A su pareja Oscar Con mi marido Si usted Se comunica Con esos dos Hijos De su madre Dígale Que su esposa Se enteró Y los Saluda Mujer Empodérate Y no permitas Los adulterios Mujer 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 Mujer